El que me pasa y pasa, yo sigo así, queriendo en mis brazos y me voy a dar ¿Dónde están las formas para los muchachos? Subale y llegue esa música fuerte Que se escuchen las borras para los chicos ¡Quieres un grito! ¡Bravo! 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 ¡No quiero escuchar las palmas! ¡Dale el reto de Melenque! ¡Bien todos chicos! Palmas, palmas, palmas ¡Échale a un vino! ¡Sale muchachos! ¡Aplausos para Ruiz! ¡Viene Cristo Pérez! ¿Dónde están las raras para José Luis? ¡Les escuchemos aquí para Yolanda! ¡Aplausos para David! 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 ¿Dónde están las raras para los chicos? ¡Ven! 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 y y y y y y y mis brazos yo 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 chicos aplaudiendo con rubín bien fuerte palma 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 hey yo no ay tal palma tal palma así �문 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!